¡Hola! Soy Lish. Y ahora amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 213 del manga de Dr. Stone. Y la verdad es que en un principio creí que este capítulo iba a ser algo tranquilo, porque más que nada iba a hablar acerca de la construcción del cohete y algunas otras cosas. Pero sin duda alguna, creo que el final realmente me sorprendió mucho, ya que cambió por completo lo que pensaba. Y claramente que un inicio de arco tenía que ser así de sorpresivo. Pero muy bien, si quieren saber qué es lo que pasó, quédense a ver este video. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos una vez con la review. Y para comenzar tenemos una página de color en donde nos muestran a varios personajes tales como Senku, Kaseki, Kohaku, Suika, Gen, Ryusui y François. Además de mostrarnos el nombre del episodio, el cual es desconocido conocido. Pero muy bien, ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo pasado, se nos había mostrado que aparentemente habían creado una presa, la cual obviamente les iba a servir como una fuente de poder. Y es de esta forma como comienzan a despetrificar personas, ya que obviamente necesitan más mano de obra para seguir con la construcción. De esta forma, algo que quiero mencionar antes de continuar es que el diseño de la cicatriz de la chica que despetrifican, la verdad es que se parece bastante al mío, por lo que técnicamente sí, me han despetrificado en Dr. Stone. Pero muy bien, ahora sí, continuando con el episodio, vemos cómo es que Gen es el que se encarga de explicarles a todos cuál es el objetivo que tienen. O sea, el construir un cohete para ir a la luna y derrotar al Wyman. Esto claramente al ser conocido en la TV, por lo que la mayoría de las personas debería de tenerle algo de confianza. Aunque claramente al tener que contarles toda la historia desde que se despetrificó Senku, prácticamente todas las personas no pueden entenderlo, ya que es una sobrecarga de información para ellos. Es por esa razón que se dice que lo que necesitan para que las personas entren en confianza es precisamente el entretenimiento multimedia, o al menos eso es lo que Ryusui dice que desea. Es por eso que Sai nos hace una mención de que cuando él se sentía triste o había sufrido algo, los juegos siempre lo salvaban, ya que obviamente son un medio para relajarse. Pero eso sí, Ryusui al escuchar esto dice que es una historia completamente diferente, ya que efectivamente en el antiguo mundo, aquello que dominaba al mundo eran los medios de comunicación, refiriéndose también a Google, Netflix, entre otras cosas. Por lo que en este nuevo mundo de piedra, eso es lo que Ryusui desea, ya que quien tenga los medios de comunicación dominará al mundo. Y claramente al tener este objetivo, vemos cómo es que le han encargado a Kaseki a hacer una televisión. Y se nos explica que de hecho ya habían hecho algo parecido antes, exactamente hablando del radar, y más específicamente acerca de la pantalla de la televisión. Pero lo más importante de esto es que a pesar de que quieran ver algo en la televisión, no se va a poder, ya que actualmente no existen las estaciones de radiodifusión, por lo que en sí la televisión no se va a ocupar para esto. Es así como se comienza a revelar el verdadero objetivo, diciéndonos que aquello que Sai tanto esperaba, por fin ha llegado desde la ciudad del maíz. Y efectivamente, aquello de lo que se hablaba es la computadora. Además, una de las cosas más importantes es que el que se encargó de llevar este cargamento fue Taiyu, por lo que termina reencontrándose con su querido amigo. Y tenemos así una escena de choque de puños entre Senku y Taiyu, que la verdad me encantó. Y tan pronto como llega, se nos empieza a explicar acerca de los componentes de la computadora, o de al menos de lo que esta es capaz. Revelándonos con esto que la computadora tiene la capacidad de una Nintendo NES, que básicamente en este mundo supongo que se llamará Senku NES. Pero ahora sí, una vez que la computadora se encuentra en sus manos, se nos dice que para poder programarla van a tener que escribir en papel el código que ellos quieren para su funcionamiento. De esta forma, aunque se plantea en primera instancia que tardarían mucho tiempo, claramente Sai lo hace prácticamente en segundos. Revelándonos así que el primer juego que crea para ellos se trata precisamente de Tetrix, ya que el mismo Sai nos dice que este es un programa bastante sencillo de escribir. Y es así como nos damos cuenta de que al parecer se han creado varios juegos, tal como Pac-Man, pero en este caso con una forma diferente más parecida a Senku, que la verdad se ve genial, y algunos otros tipos de juegos. De esta forma comenzamos a ver a las personas realmente alegres, y es así como se nos dice que su objetivo se ha cumplido. Pero muy bien, después de esto pasamos a una escena en donde vemos a Ryusui y a Sai. Hablando más específicamente de Ryusui, parece ser que él estaba jugando una partida de ajedrez con la programación que Sai había hecho en la computadora, revelándonos que al parecer por fin ha sido superado por la máquina, y que están a un nivel muy diferente. Y es así como Sai comienza a contarnos una historia, acerca de cómo el humano, que era campeón en ajedrez, fue derrotado por la computadora. Terminando por decirnos que en ese preciso momento la ciencia ya había creado lo desconocido más allá de la imaginación. Y claramente Ryusui corresponde a esta afirmación, diciéndonos que es precisamente por eso que él lo desea, ya que precisamente por este deseo de conocerlo todo, nos dice que la ciencia es la más codiciosa de todas, y que incluso está dispuesta a conseguir el poder prohibido, haciendo referencia a la medusa creada por el Wyman. Al terminar estos diálogos, precisamente pasamos a ver a la medusa, en donde al parecer le están haciendo una limpieza para que esta no se oxide con facilidad y pueda mantenerse. Inmediatamente después de esto, el grupo que se encontraba ahí vuelve a sellar la medusa. De esta forma vemos que los últimos que se quedan en la habitación son Gen y Joe, el cual se pregunta acerca de qué tan cerca y qué tan fuerte tendría que gritar para que la medusa se logre activar incluso estando sellada. Aunque claramente Gen le dice que esta es una tontería y comienzan a retirarse de la habitación, pero antes de que puedan lograrlo, comienzan a escuchar unos sonidos que vienen efectivamente del lugar en donde se selló la medusa. Al escuchar esto, obviamente no están seguros de qué es lo que tienen que hacer. Jokun trata de abrirla para ver qué es lo que está pasando, pero es ahí en donde Gen se da cuenta de que ya no es posible, diciéndole a Jokun que tienen que correr. Lamentablemente ellos dos no son lo suficientemente rápidos y la medusa explota. Algo importante de esto es que sí, la explosión viene con petrificación, pero no es solo esto, sino que realmente ella explota. Y se puede notar al ver a Jokun, debido a que su estatua está totalmente rota. De esta forma, terminando el capítulo con la escena de ellos dos petrificados y Senku y los demás advertidos por la explosión que se acaba de escuchar. Pero muy bien, ahora sí vamos a comenzar a analizar. Y primero que nada, como ya lo mencioné, al parecer realmente la medusa sí explotó. Pero el problema principal que creo que se va a analizar en el siguiente episodio es precisamente quién la activó. Pero una cosa importante antes de comenzar con este análisis es hablar sobre qué va a pasar con Jokun y Gen. Tal vez algunos tengan la duda de si realmente Jokun va a poder ser reconstruido porque parece que su estatua ahora se encuentra en muy mal estado. Y la verdad es que yo creo que realmente no le va a pasar nada, pero se va a quedar petrificado por algún tiempo. Al menos en lo que lo llevan a Estados Unidos o en lo que Yuzuriha llega a Japón. Ya que sin duda alguna no creo que haya alguien más capaz de reconstruirlo en este estado. Necesitan sin duda alguna a alguien con tanta precisión como la de Yuzuriha. Y por otro lado, el caso de Gen es distinto, ya que hasta este punto vemos que su estatua sigue completa. Por lo que a pesar de que caiga, creo que los daños van a ser mínimos y posiblemente sí van a poder reconstruirlo ahí. Y por otro lado, otro de los aspectos importantes acerca de esta explosión es cuál es el rango que alcanzará. Ya que sí, no creo que vaya a petrificar otra vez todo el mundo. Y claramente, dependiendo de la batería que ésta tenga, es posible que incluso lograse petrificar a la mayor parte de las personas que se encuentran en Japón. Ya que técnicamente no es una ciudad tan grande la que han construido hasta ahora y a menos de que alguien se encuentre cazando, no creo que sea tan descabellado que ésta logre petrificarlos. Aunque eso sí, creo que sería bastante complicado manejar este tipo de situación para ellos, por lo que lo más probable es que la petrificación solo resulte dañina para estos dos personajes. Pero muy bien, ahora sí vamos a comenzar. ¿Con qué demonios fue lo que sucedió? Porque como tal hay varias opciones de quién es el que la activó. En primera instancia, una de las cosas que debemos notar es que justamente antes de que la medusa explote, vemos un enfoque hacia la luna, por lo que obviamente podríamos suponer que se trata del Weiman y que de alguna forma hizo que esta medusa explotara. Una de las opciones para esta posible teoría es que tal vez la medusa tenga algún código de autodestrucción, el cual el Weiman tal vez podría haber activado por medio de algunas ondas de radio, ya que hasta ahora hemos visto que él ha sido capaz de modificarlas de acuerdo a la situación. Por otra parte, tal vez la razón principal por la que no había activado las otras medusas es porque como ya se nos había dicho, estas dejaron de servir. Y esta era específicamente la única medusa funcional. Aunque eso sí, técnicamente las ondas de radio no deberían de afectarle a la medusa ya que está guardada al vacío, por lo que este punto sería algo complicado. Es por esa precisa razón que existe una segunda opción y que tal vez podría ser incluso la más lógica. Y es precisamente hablando de que se trate de un traidor. Y para esto voy a meritar a una teoría que Bash me mencionó ya que él está muy seguro o al menos le gusta la idea. Y es acerca de que Ukyo sea aquel que provocó la explosión de la medusa, ya que él es el último que se encuentra tan cerca de la medusa, al ser el que se encargó de sellarla. Por lo que existe la posibilidad de que le haya hecho algo antes de guardarla. Y obviamente, si es que esto fue así, no creo que Ukyo haya contemplado que sus compañeros iban a ser petrificados. Específicamente, no creo que haya ido en contra de Gen y Yo-kun. Por lo que lo más probable es que tal vez él se haya guiado por el hecho de haber escuchado la conversación de Ryusu y Senku. En donde claramente tuvo que haber pensado en los problemas que la medusa podría causar en la humanidad. Y que lo más seguro para todas las personas era destruir este aparato. Pero muy bien, respecto a todo esto, déjenme ustedes su opinión en los comentarios. ¿Creen que realmente Ukyo podría ser capaz de esto? Aunque sinceramente, algo que sí creo es que independientemente de que Ukyo sea o no el traidor, sí va a surgir entre los personajes la duda de que alguien los haya traicionado. Y es por eso que posiblemente vaya a haber una especie de reunión en donde se hable de esto. Y creo que así podríamos también ver la participación de Gen. Y que él sea el que se encargue de verificar si realmente las personas están diciendo la verdad. Por otro lado, el hecho de que la medusa haya sido destruida también haría referencia a que el viaje a la luna sería un viaje sin retorno y sin salvación. Ya que específicamente el plan que tenían era que si no salía bien su platica con el Wyman, ellos se iban a petrificar para esperar que alguien en un futuro lo salvase. Pero claramente sin la existencia de la medusa, esto ya no va a ser posible. Y técnicamente ese viaje sin retorno realmente significa la muerte. Pero algo importante de todo esto es que sin la existencia de la medusa actualmente, también se refuerza más la convicción de Suika y Krom por crear aquel cohete que pueda regresar. Lo cual provocaría que también algunos otros personajes se interesen por este objetivo. Pero bueno, creo que esto es más que nada todo lo que se me ocurre acerca de lo que se nos mostró en este episodio. Déjenme ustedes en los comentarios qué piensan acerca de esto y cuáles son sus teorías. Además recuerden que si les gustó el video, denle like y suscríbanse si no lo están para seguir viendo videos como este. Y no olviden compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Pero ahora sí, antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... ¡Gracias!